Cuando uno está concentrado, mirando el lente y tomando fotografías, hay algo que te dice que esta foto es, o sea, te salió, esta es la foto. Tú puedes seguir tomando 100 fotos más, pero ya sabes cuál es la que a ti te ha entrado en la cabeza y un poco en el corazón también. Algún tiempo fui reportero gráfico y claro, me mandaban a cubrir, no sé, el congreso, revueltas, manifestaciones, cosas así, y te juro que podía eso, podía estallar un tanque atrás mío y yo no me daba cuenta porque estaba pegado en otra situación donde, no sé, entraba un rayo de luz bonito en una escena que ni siquiera era tan interesante, pero había una cosa con la luz y el encuadre y las sombras y esto, y yo estaba muy pegado en eso y podían estar llevándose al presidente detrás mío y yo no me daba cuenta. Yo creo que eso lo tienen, creo que un poco todos los fotógrafos, ¿no? Todos los fotógrafos creo que llegan a sentir este cosquilleo en el estómago cuando hay algo que apareció, ¿no? O sea, hay un momento en el que pones la luz o pones el encuadre y hay una perfección en compaginar todos estos elementos que te da esta cosa de, ¿no? Rico, es rico eso, sí.